¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo no quiero un cuchillo porque siente todo lo que siento yo que he reunido a mí. Quiero que tus manos me hagan mis caricias. Quiero estar en mí. Dame el sabor pero más y más. Quiero que me creces con tu pieza y después te vas. Yo no comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita me pide cariño y no más no me aguanto. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Si algo en ti cambio te lo dejo a ti ¡Qué bonito! Porque aquel cariño me hicieron cantos me lo diste a mí ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!